Y esta es la orquesta, la revelación Unidos con las fuerzas del amor que a todos nos inspiró A levantar al caído Unidos por aquel que está angustiado Y nos deseado por él es que hemos venido Unidos la batalla no es del puente Sino de aquellos valientes que por amor han muestido Con las fuerzas del amor que a todos nos inspiró A levantar al caído Con las fuerzas del amor que a todos nos inspiró A levantar al caído Y es por amor a aquellos caídos Por eso es que hemos venido Con las fuerzas del amor que a todos nos inspiró Unidos en el amor del Señor buscando a los perdidos Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Ay, todo el amor no ha caído No importa que sea tu enemigo Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Para que mañana en sombra te pueda dar Para que mañana en sombra te pueda dar Y que lindo es el Señor Unimos nuestras voces por amor a los perdidos Y que lindo es el Señor Unimos nuestras voces por amor a los perdidos Y que no nos hinos Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Fuerzas del amor que nos dio la inspiración a levantar al caído Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Y venceremos, te digo que venceremos los que llegamos unidos Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Unimos, 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 en tristeza nos unimos Para decirte que Cristo al mundo vino por amor a los perdidos Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos Y te digo que venceremos en el amor de Jesucristo Hoy unimos nuestras voces Hoy unimos nuestras voces por amor a los perdidos